Hay algunos medios gringos que están sacando información acerca de la visita que le fueron a hacer al Chapo allá en Sinaloa, Sean Penn y Kate del Castillo, y están diciendo que efectivamente habría sido Sean Penn el que le puso el dedo al Chapo para que cayera. Algunos medios como Breitbart Texas han estado publicando en relación a esto, está la información en varios portales de noticias de allá, miren lo que dice, fue elemental para su captura, hablamos de Sean Penn, pues este habría negociado con autoridades de Estados Unidos para cobrar la recompensa por su ubicación. En el reciente documental llamado El día que conocía al Chapo, en el cual Kate del Castillo relata la historia por la que pasaron ella y Sean Penn para poder llegar al Chapo y las medidas de seguridad que el Capo tomó antes de poder encontrarlos. Pero miren ustedes, una de estas medidas fue dejar sus, se acuerdan, sus pertenencias en un hotel, esto lo leímos desde el principio en la revista Rolling Stone y también lo ha repetido Kate del Castillo en las entrevistas. Dejar las pertenencias en un hotel para que no fueran a ser rastreados, sobre todo los teléfonos. Pero Sean Penn se habría negado a dejar un maletín que contenía una cámara fotográfica y esta cámara fotográfica se la llevó porque justificaba que con ella iba a realizar la entrevista. Pero a decir de Kate, el actor pudo haber traído un localizador en esta cámara. Los abogados del Chapo en entrevista a medios de Estados Unidos explicaron que ellos jamás estuvieron de acuerdo con la presencia del actor en el rancho del señor, como le llaman al Chapo. Pues a decir de ellos se les hacía bastante sospechosa la presencia y sobre todo por los pactos que acostumbran a ser ese tipo de personas con los gobiernos de su país. Ya se hablaba desde hace mucho tiempo que Sean Penn era un agente de la CIA. Desde hace mucho tiempo se ha dicho y que también habría colaborado con la DEA, por eso se habría hecho cuate de algunos presidentes del continente, como por ejemplo Fidel o como por ejemplo Hugo Chávez. Aún así, dice las publicaciones, aún así el Chapo aceptó la presencia de este actor sin imaginar la traición de la que iba a ser objeto, ya que Sean Penn pasó ubicaciones y conversaciones que grabó en secreto de la cita que habría sostenido en ese momento con el Chapo. Recientemente el actor declaró que teme por su vida y se dice estar arrepentido por lo que pasó, pero no acepta su culpabilidad en otorgar la ubicación del Chapo. Esto asegura que habrían existido negociaciones y que la propia Kate del Castillo relató en la historia y habría sido utilizada como un chivo expiatorio del gobierno de Estados Unidos y al cual, asegura la actriz, la utilizó y traicionó en todo momento. Esto es lo que se está publicando en estos días. Hay publicaciones desde hace tres días en relación a este que ya suena más a una realidad que a un rumor. Algunos medios serios lo están publicando y a lo mejor es por eso que Sean Penn salió a decir que Netflix, por favor, no transmitan el documental, porque a lo mejor es cierto y a lo mejor hay evidencias de que él pudo haber sido el dedo para que detuvieran al Chapo. Y miren, el cártel de Sinaloa sigue siendo la organización criminal más, la organización del crimen organizado, llamémoslo así, la mafia del crimen organizado más poderosa del mundo. Yo creo que estar en los zapatos de Sean Penn sí debe provocar el miedo que dice tener, pese a que pudieran estarlo cuidando los compis para los que trabajó, la CIA, la DEA, lo que sea. Probablemente por eso tiene miedo.